El presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, se comprometió a apoyar a los campesinos de Veracruz en su segundo día de gira por municipios de este estado. Ante ciudadanos de Córdoba, autoridades estatales y federales, el mandatario mexicano refirió que el programa Sembrando Vida ya arrancó operaciones en tres regiones de Veracruz, siendo estas, Acayucan, Córdoba y Papantla. No obstante, AMLO dijo que giró órdenes a la titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores, para que amplíe el programa a todo Veracruz y no solo se limite a unos municipios. Vamos a sembrar todo Veracruz Ya di instrucciones para que se amplíe a todo Veracruz este programa, pues ya tenemos la autorización de 24.000 millones de pesos para Sembrando Vida en el presupuesto. Programa Sembrando Vida desde Córdoba, Veracruz www.https.com.ar Con dichos recursos, AMLO aseguró que los apoyos están garantizados para todos los productores y trabajadores del campo, además de que se evitará que busquen oportunidades laborales fuera de sus lugares de origen. Por otra parte, el político tabasqueño calificó a Veracruz como una república, asegurando que tiene de todo, solo faltaba un buen gobierno que explotara las riquezas naturales de este y otros estados. De igual forma, AMLO sentenció que el campo es la fábrica más importante de México y lo tenían en el abandono, por eso vamos a regresar al campo, para que el veracruzano, el mexicano, trabaje donde nació, donde están sus costumbres y cultura, que la migración sea opcional. Finalmente, el jefe del Ejecutivo Federal recordó que la actual administración brindará apoyo a los cañeros de Veracruz para que no resulten afectados luego de los contratos que firmaron con el extranjero sobre la venta de azúcar. Si queremos el libre comercio y vamos a respetar acuerdos, pero vamos a defender al productor nacional, primero México y luego el extranjero. Con información de Facebook Gobierno de México Foto, Misael V-A-L-T-I-E-R-R-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.